¡Chicos! Me acaban de decir que mi entrevista para Harvard va a ser aquí. Así que tengo que enseñar mis mayores logros. ¿Cómo quedar segunda en el concurso de collares de macarrones a los seis años? Esto mejor lo vuelvo a guardar. Utiliza mi trofeo. Es al mejor hijo del mundo. Mi padre se lo dio a mi hermano. Tú no tienes hermanos. Ahora es más triste aún. No me creo que ya tengas una entrevista. Faltan meses para el acceso a la universidad. Pedí una solicitud anticipada. Harvard es la universidad de mis sueños desde niña. Mi madre estudió allí y quiero seguir sus pasos. Tienes muchas opciones. Todos sobresalientes, nunca faltas, por no mencionar tus logros musicales. Además, eres adorable. Eso es insignificante para Harvard. El único chico de nuestro Insti que fue aceptado el año pasado escaló el Kilimanjaro. Luego escribió un bestseller sobre ello. Luego lo adaptó a una película y la protagonizó. Y estuvo en lista de espera. ¡Uf! Ya sé cómo impresionar al entrevistador. Podrías inventar algo como una caja mágica con ruedas que te lleve a donde quieras. ¿Un coche? ¿Y qué tal una caja mágica en la que escribas y lo sepa todo? ¿Un ordenador? ¿Y qué tal algo comestible redondo y relleno? ¿Un bollo relleno? ¿Como el que tienes en la mano? Ah. Bueno, creo que está todo inventado. Nunca irás a la universidad.